Y señores, estamos aquí otra vez para ver, sentir y disfrutar la Copa Libertadores Seguimos apoyando a los equipos peruanos A León Salima versus Colo-Colo de Chile El Colo-Colo chileno, po El único campeón de la Copa Libertadores en ese país, en el país sureño Hoy día vamos a estar apoyando al Colo-Colo Porque somos todos chilenos de este país No, mentira, 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 señores Que gane el mejor, en realidad, que gane el mejor Ojalá que por el fútbol de furbano Alianza represente bien Pero vamos con fe y el día como los coles Señores, comenzó el partido Aquí en el Estadio Nacional de Chile Pues, no estoy seguro Pero vamos a ver quién gana, si que gane el mejor Ya ahí se me apuesta Ojalá ganar y se me fue la señal ¡Uh! Primer remate del partido para Colo-Colo El Colo-Colo chileno, po Ya en esta primera jugada Se nota que el dinamismo Va a estar por parte de Colo-Colo Y creo que Alianza va a estar un poco esperando Más a un error en salida, la contra Como suele jugar de distante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡Cuidado! ¡Se tapó el mono! ¡El mono! ¡Cuidado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lo dejaron solo y atrás! ¡Otra vez el mono! ¡Córner! ¡Ha salvado en dos ocasiones el mono! Increíble Increíble Y para mí no ha habido offside Toda del mono Campos ¡Oh! ¡Qué malo! Dios mío Cómo no ha apostado a los corners Ya creo que ya van seis corners en total Nota mental Próximo partido de Alianza A apostar a los corners ¡Oh! ¡Lo que iba a ser un golazo! ¡Oh! ¡Iba a ser un golazo de Colo-Colo! Ya la estaba viendo el mono Campos Nomás Mira, 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 mira Muy buena la contra ¡Pah! Toca ¡Pah! Toca Se equivoca el despeje ¡Uno! ¡Taco dos! ¡Te la devuelvo tres! ¡Y ya! ¡Te la pego! ¡Pimba! Solo la vio ¡Y! ¡Uf! Mira, en 34 minutos Colo-Colo Tres cuartos Llega fácil Llega fácil De ahí Alianza se cierra de un modo Que siempre el último pase de Colo-Colo Malo Y Alianza Ojo que Por ahí Y te sorprende con alguna contra Ojo, ojo Pedejojo Ojo, 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 eh Alianza puede sorprender con una Una Y chao ¡Uh! Buen remate Se le complicó, ah Le metió el chamfre Al estilo Oliver Corner Mira, mira, mira Cómo le pegó Pin Knuckleball Cómo bajó, eh ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Cuidado, penal! ¿Penal? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¿Qué dice? Tiro de esquina A ver, a ver No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi A ver, a ver, a ver Yo creo que la toca el arquero primero Sí, creo que la toca el arquero primero La pelota Señores, se acabó el primer tiempo Partido algo bloqueado Pero con oportunidades Ha habido oportunidades Obviamente más para Colo-Colo Bien cerrado Alianza atrás Tiene sus ligeras oportunidades Pero que todavía nada claro en el partido Esperemos si el segundo Nos trata mejor Comenzó el segundo tiempo Ya en el estadio monumental Y perdón por el error del inicio Vamos a ver si tenemos goles ¡Uy, el Mono Campos! ¡El Primo Sandri! Increíble, ¿eh? Increíble Hasta ahora la figura del partido El Mono Campos ¡Para mí! Mira, 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 mira Buena tajada Tapando su palo Como tiene que ser ¡No puede ser, hermano! Lo que se perdió Volado ¡Cámbienlo de una vez! Lo que se perdió Volado No tiene nombre Es un Volado Este mamón Mira lo que se perdió, viejo Terrible Todos habilitados ¡Pum! Ya mete tu gol, papi ¡Ah! Su amor Ni que le hubiera quedado Falcón Que es central ¡No! Y soca el palo ¡Ay, ay, ay! No te creo nada ¡Uy! Mira, no te creía nada Si Alianza ganaba en esa jugada, hermano No te creía nada Cerna siempre, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo se equivocó Y Cerna ahí El cazador El cazerrores ¡Opa! ¡Opa, Opa, Cerna! ¡Opa, Cerna! ¡Opa, Opa! ¡Opa! Oye, huevón Cerna solito Podría hacerse tranquilamente El partido, hermano ¡Opa, Cerna y Lato Que tiene espacios En Lato Va a buscar la marca De Villar Amor El centro ¡Opa, hermano! Oye, en una La puede ganar Alianza En una Así sueltita La puede ganar Alianza Uy, sí Hay un pisotoncito Hay un pisotoncito Yo no le creo Yo no le creo Que no haya intención Ay, no te creo Que si por esto Lo pierde No te creo Que si por esto Lo pierde Alianza Lima Porque pensaron Que había salido Esto iba a ser ridículo Nada, señores Qué bien Está cerrado Alianza Lima Todo el segundo tiempo Ha sido eso Aproximaciones de Colo-Colo Y nada Nada de De daño En realidad Nada de daño Se han cerrado muy bien No hay nada que hacer ¡Uuuh! Yo creo Que lo que tiene que intentar Con Colo-Colo Es lo que le queda Es remate Fuera del área Porque entrar Va a estar bien difícil Salvo un error De Alianza Como contra Cerro Va a estar bien difícil ¿Eh? ¡Opa! ¡Opa! Se viene Kevin Se viene Kevin ¡Y! ¡Y! ¡Ah! No puede ser No puede ser No puede ser Este como Di Santis Creo que se llama Di Marco Puta Es una va El técnico de Yaleza dice Puta por Dios Hace el montón No, que malo Que malo que es este tipo Es terrible Terrible Di Santis Acabó señores El partido Punto de oro Supongo Para Alianza Lima Porque siempre Sumar de visita En la Copa de Libertadores Para un equipo peruano Es un punto de oro Señores Así que Bien Un colo-colo Fuerte Un colo-colo Que tiene Arturo Vidal Pero con pocas ideas Para penetrar La defensa De Alianza Lima Que ha demostrado Ser una defensa Bien férrea Bien dura Bueno señores Un puntito más Para los equipos peruano En esta Copa de Libertadores Va a regular La campaña de Alianza Dentro de todo No debió Perder ese partido Contra Contra Cerro Pero igual Dentro de todo Va bien No se está haciendo Una mala Copa de Libertadores Hasta el momento Para mi Para Alianza Lima Y si te ha gustado este video Puedes darle like Suscribirte Compartir Y darle a la campanita Para que cuando subo un video En Youtube te avisen Y nunca te pierdas Uno de mis videos También puedes seguirme En mis redes sociales TikTok e Instagram Como Janover Si en Instagram Me sigues y me escribes Te voy a contestar Gente por favor Denle a la campanita En Youtube No están recomendando Mis videos Con Youtube Me está ocultando Así que Dale a la campanita Ahí al postado De suscribir Y dale a todos A todo A todo A todo Y nada más señores Cuídense Nos vemos Chau chau Muchinterest Me No No Gracias por ver el video.